La participación de observadores de derechos humanos en el proceso electoral del 2018 está en riesgo. Esto debido a que la Procuraduría no tiene dinero para la vigilancia de la campaña ni los comicios, según su titular. Yo hago un llamado nuevamente al Presidente de la República, al Ministro de Hacienda, que nos refuercen el presupuesto para poder realmente cumplir a la población. También ha solicitado un refuerzo presupuestario al Ministerio de Hacienda. En total son 453 mil dólares que necesita esa institución para las elecciones del 2018 y también se incluyen las presidenciales del 2019. Confiamos que el refuerzo presupuestario va a llegar a tiempo y esperamos contar con ese apoyo decidido del Presidente de la República y de las personas dentro del Gabinete Económico. La violencia en la próxima campaña es otro tema que preocupa a la Procuraduría. Por ello, Raquel Caballero se reunió con representantes de los partidos para verificar que estos hagan esfuerzos para evitar las agresiones de sus militantes. En la reunión también se acordó que observadores de derechos humanos participarán en las elecciones internas de los partidos. David Cruz, Telenotisas 21.